En Lanzarón de los Reyes Magos han comenzado la cabalgata en el Ayuntamiento de Arrecif, han recorrido toda la vía marítima y han finalizado en el recinto ferial. En todo momento, Melchior, Gaspar y Baltasar han estado acompañados por sus pajes y también por un nutrido grupo de animación. En esta ocasión no se han podido acercar a los niños ni repartir caramelos por aquello de la normativa COVID. Eso sí, esta noche, cuando todos duerman en casa, entrarán y dejarán los regalos junto a los zapatos. Sus Majestades los Reyes han llegado también a la isla de Fuerteventura. Desde primera hora de la mañana han recorrido de norte a sur cada rincón de la Maxorata y esta tarde han recibido de la mano de los miembros de la ciudad amiga de la infancia de Puerto del Rosario las llaves de la ciudad para poder entregar los regalos a todos los niños y niñas de la capital majorera. A pesar de la suspensión de las tradicionales cabalgatas, Melchior, Gaspar y Baltasar no han querido perder la oportunidad de saludar a los más pequeños a bordo de esta guagua de la Navidad y seguir así repartiendo ilusión en un día tan especial. Aquí en Gran Canaria, Suma Centrales, los Reyes Magos recorren las principales vías de la zona alta de la ciudad para evitar aglomeraciones. Este año la comitiva real no va a realizar paradas, pero como están comprobando ahora mismo, circulan a un ritmo pausado para que los más pequeños de la casa no se pierdan la magia de sentir de cerca a los Reyes de Oriente. Un año más los Reyes Magos llegaron en helicóptero al heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Allí fueron recibidos por el alcalde que les entregó la llave mágica para que esta noche puedan entrar en todos los hogares de la ciudad y entregar sus regalos a todos los niños y niñas. Además, una comitiva real compuesta por tres carrozas y un camión cargado de regalos recorre esta noche todas las calles y avenidas más importantes de los cinco distritos de la ciudad. En La Gomera, Sus Majestades, han vivido una intensa jornada repartiendo ilusión por todos los municipios, desde los caseríos más alejados hasta los principales barrios de cada localidad. Ha sucedido lo mismo esta tarde en San Sebastián. Los Reyes Magos han paseado por las principales calles de la capital gomera y en el Audillón, los más pequeños han podido verlos de cerca y lo que es más importante, han podido entregar sus cartas para esta noche. Cerca de medio centenar de niños y niñas afectados por el volcán de la Isla de La Palma han podido entregarle la carta a los tres Reyes Magos de Oriente que han venido hoy al Hotel Teneguia Princes donde se hospedan estas familias desalojadas. Los Reyes Magos visitan las Casas del Hierro para repartir felicidad, regalo y quién sabe si algo de carbón. Han comenzado su recorrido por los pueblos del municipio de Valverde. ¡Que nunca perdamos la ilusión!